Bueno, pues amigos, estamos de camino para Santa María Coetzala, Estado de Puebla. Hoy estábamos esperando el Ray aquí en Temalac, pero pues pasaron mis paisas los de Oztutla y pues aquí vamos para Santa María Coetzala. Una nueva aventura, ahí es la patrona, la Inmaculada Concepción, 7 y 8. Entonces ahí vamos a estar, 7 y 8 de este mes de diciembre. Y aquí vamos. Bueno, perdón, está un poquito feita la carretera, pero aquí vamos, señores. Aquí tengo miedo, vamos a traerles para que ustedes se conozcan. ¡Ay, perdón! Para que ustedes se conozcan. ¡Ay, de veras! ¡Ay, de veras! ¡Ay, de veras! ¡Ay, de veras! ¡Sí! Vamos para Santa María Coetzala, así está un poquito fea el camino, pero pues aquí vamos. ¡Ay, de veras! ¡Ay, de veras! ¡Ay, de veras! Exactamente. Para que ustedes y yo conozcamos Santa María Coetzala, que es un nuevo pueblo que es la Inmaculada, de la Inmaculada Concepción de Santa María. Vamos a ver cuanta gente, pues en Bellino, de la Sierra. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, pues miren, qué bonitos son estos cerros. Así arranca. Estamos entre los límites, entre Guerrero y Puebla. Vamos. Hoy pedí un ride para saber con estas gentes. Ahí en Temalaca pedí un ride. Y con gusto. Porque vamos para lo mismo. Vamos para allá, para Coetzala. Y aquí llevan sus flores. Miren, llevan sus maletas, al igual que yo aquí. Mis maletas porque allá nos vamos a quedar, señor. Allá nos vamos a quedar a dormir. Y la gente, ¿verdad? Y la gente, pues es muy solícita y te dan de comer, te dan de alojamiento. Y, pues esta gente cada año. ¿Cada año vienen? Sí. ¿Cada año, verdad? Cada año. ¿Y qué tal? ¿Está bonito? ¿Es grande? ¿Cuetzala? Y ustedes vienen a Coetzala, a la Tecmaculada, ¿verdad? Bueno, pues aquí venimos con mi gente. Y, pues nosotros andamos aquí, en los caminos del sur. Y hoy voy a conocer una nueva comunidad del estado de Puebla. Es Coetzala. ¡Órale! Pues miren, amigos, aquí me tocó venirme con los amigos de Oztutla. Que traen la promesa. Aquí viene la Virgencita. Es la Virgencita, la Inmaculada, ¿verdad? Sí, la Hermandad. Sí, la Hermandad de la Inmaculada. Don, háblenos, ¿cada año vienen? No, pues ya tiene varios años. Sí, varios años, ¿verdad? Sí. Año por año hemos tenido. Sí. Y, pues, es una hermandad. Sí, es hermandad. Sí. Y la hermandad que tienen ustedes también con los de... Allá vienen. Sí. Es la correspondencia. La correspondencia, sí. Y aquí, pues, en esta camioneta vienen, pues, familias. Y, pues, me tocó ahora venir con ellos. Estamos cerrando a la Virgencita porque... Se va a rebeltar. Ya, este... Ajá. Cuando viene la hermandad de aquí de Coetzala, la hermandad de San Francisco. Esa es la hermandad de los pueblos. Es la magia, señores. Es lo que a veces se está perdiendo en las ciudades. Aquí en los pueblitos sigue intacta esta tradición. Sigue viva las hermandades. Y de un pueblo a otro van. Y no importa que esté lejos. No importa que por el cerro, por terracería. Pues, lo importante es esto, ¿no? Que este misticismo, esta magia no se pierda, ¿no? Y miren aquí. Pues, traen sus maletas porque nos vamos a quedar. Y hoy sí también nos vamos a quedar hoy. Hoy. Y nos venimos hasta mañana y vamos a dormir. No sabemos ni dónde. Es una aventura. Y no sabemos si nos vamos a bañar. No sabemos dónde vamos a dormir. Pero lo importante es que Dios y la Virgen de la Inmaculada Concepción de María pues van a proveer. Llevan sus flores. Llevan todo. ¡Órale! Nosotros estamos ya a punto de llegar a Coetzalá. Bueno, amigos. Pues, llegó. Estamos a punto de llegar a Coetzalá. Estamos a dos kilómetros, quizás. Pero, pues, hoy la parada, pues, es para echarse un taco y compartir con esta gente de Estudla, de la hermandad, de la Inmaculada. Y es que eso es la hermandad, ¿no? Hermandad viene de ser hermanos, de convivir como hermanos. Y, pues, miren, tortillitas. Está hecha esa mano que traen. Y, pues, con quesitos nos invitaron una. Rico taco. Pues, vamos a Coetzalá. Pero, pues, hay que hacer nuestras necesidades y también echarnos un taco para llegando ya concentrarnos ahí en la iglesia. Llevar la promesa, las flores. La virgencita que llevamos ahí. Y, a ver, a ver qué tal conocemos y qué tal sea de bonito ahí. Me imagino que sí va a ser, pues, algo mágico, algo bonito ahí en Coetzalá. Y, pues, miren, aquí los señores encontraron Tepalcachó. Tepalcachó. Y cortaron sus ramas de Tepalcachó. Entonces, un taco, un trago de agua con Tepalcachó. Y, vámonos, porque tenemos que llegar allá a Santa María Coetzalá. Órale, una linda aventura, ¿eh? Bueno, y también, miren, la familia nos acaba de invitar una gordita de frijol. Una gordita de frijol que hacen, pues, es el famoso itacate, ¿no? Cuando sales a alguna comunidad, en este caso a una fiesta patronal, pues, tienes que llevar tu itacate, tu hule de agua. Porque vamos llegando, vamos en trance a una comunidad que hoy festeja, hoy 7 y 8, la Inmaculada Concepción de María. Y aquí en Coetzalá, como en Tepalac, también es la patrona. Así es que hoy estamos de camino a Coetzalá. Un saludo a mi amigo, don Adrián Casarubias. Y a todos los de Coetzalá que están en el extranjero. O que están en algún otro lugar. Así es que, aquí estamos echando una gordita de frijol. Ahí está el río. El río de Coetzalá. Aquí, donde hay agua, pues, siempre va a haber vida.